Get Up presenta Una espera maravillosa Cuando Diego y Sofía se enteraron de que iban a tener un hijo, su felicidad no pudo ser mayor. Sofía esperaba con ansias a su bebé, soñando con cargarlo en sus brazos y besarlo antes de dormir. Pero cuando llegaron los antojos, Sofía comenzó a consumir todo tipo de comida sin cuidado. Pensó que eso no podría ser bueno para el bebé, así que decidió cuidar mejor su alimentación. Diego le sugirió que probara la alimentación saludable de Get Up, con un programa especialmente diseñado para ella. Sofía se inscribió en el programa de embarazadas de Get Up y todo funcionó de maravilla. Pudo controlar su peso y su hijo nació saludable y lleno de energía. Como Sofía, tú también puedes mejorar tu vida. Get Up. 5 años renovando vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!